Te veo La espada será mía Luzu Este es el mapa nuevo Alex Es un traidor Puede ser Es un infiltrado Mira hay un tío chetado Le he visto a un tío saltar Vámonos por aquí Luzu A ver a ver detrás tuyo he salido Tu No lo se Bueno ahora nos encontramos Franky No se donde has ido Me van a matar tío me persigue uno con la espada seguro Es que soy un pringado tío A ver a mi no me persigue No me persigue nadie Me persiguen tres a mi Me lo creo tío de verdad A ver Yo he salido al exterior De Marte ¿Estás al exterior? Yo no se ni donde leches estoy tío Estoy pirando otra isla parece No se tío Tu tranquilo que el destino nos volverá a hacernos encontrarnos Franky Seguro Seguro tío Se lo tengo claro Luzu Eso yo lo se Uno delante mía tío Me está actualizando todos los cofres de un hacha Je A ver Vale tengo una espada Uff No creo tío Mira que hay peña que hay peña que hay peña Al bloque Vale le he matado a este Uff Luzu Tengo tres Chiriéndome Mira Me voy de aquí A ver Luzu sí azotame te hice Jajajajajajeee Vale otro más ¡Azotame! te decía ese Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajaja Versigue uno Vale aquí hay unos cuantos Vale hemos matado a otro Mira, me dan, me dan Me dan, me da uno, me da uno, Frankie No mueras, tío, por favor No Luzu sigue conmigo, sigue conmigo Por Dios Es que no me lo creo, Luzu No tengo nada, tengo un arco y no tengo ni flechas, tío Este tío, una espada Me va a matar A ver si me va a matar Me dan, Frankie No puedo hacer nada para evitarlo Estos mueras, no me hagan llorar Estás fuera Me persigue el tío, pero además con Ojos ensangrentados Vale, estoy bajando para abajo No, chaval, este me da seguro Tengo que encontrar más gente, es mi única esperanza Hay gente arriba Ah, mira, ¿estás tú arriba? Sí, sí, estoy arriba Te acabo de ver Voy a bajar, voy a bajar, bajo, bajo Mira, no puedo correr Bajo con uno que me está dando, una es que flipas Estoy aquí, Luzu Vale, vale, vale Aquí estás Vale, vamos, a ver si se enganchan A ver si se enganchan entre ellos ¿Se dan, se dan? Sí No, 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 está intentándolo el tío Vale, Frankie, ven, 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 ven aquí, ven aquí Esta es nuestra oportunidad Escapa Vámonos, tío, vámonos Qué cobardes, por favor Buah, chaval Hasta arriba, eh Hasta arriba, sube Vale, 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 vale Buah, tengo que comer Vale, vale Vale, no viene nadie A ver, toma que te doy una espada, tú Sí, por favor Ahí te va Cuidado, no me des una de diamante, eh Tío, ocho quedamos Y yo con una espada de madera Y un pecho de oro Vale, tranquilos, tranquilos ¿Qué hay ahí? Mierda, mierda Y más mierda Hay uno fuera, hay uno fuera ¿En serio? Sal, 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 sal Sal, 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 sal Que voy haciendo safety He visto a mí ¡Viene, viene, viene! Vale, vale, le damos, le damos, le damos ¡Franker! ¡Dale, enchúfale! ¡Enchúfale! ¡Enchúfale! ¡Vale! ¡Enorme! Vamos a entrar adentro Vamos a entrar adentro Vamos arriba, por si acaso Y ahí nos recuperamos Y nos protegemos, tío Porque Es el que me perseguía ¿Era ese? Sí, sí, sí Pues al final se ha matado al otro Y nosotros hemos matado a ese ¡Madre mía! ¡El plan, el plan, tío! ¡Oh! Me han esponsolizado con una tarta Joder, hay una mesa de crafteo Que tengo por una espada de hierro ¿Tienes? Tengo una de... Una normal ¿Tienes pantalones aquí? Ah, tienes tuya Sí, tengo... A ver qué hay por aquí ¡Uf! ¡Qué grande! Gracias por la tarta, tío ¡Mira! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¿Qué pasa? Que me he puesto carita mala, tío ¡Ja! Gracias ¡Esa! ¡Esa! ¡Eh! ¡Otro ahí abajo! ¡Otro ahí abajo! Lo veo, lo veo, lo veo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pira si intenta pirar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero que se está alejando mucho, eh! Se ha metido aquí y ha bajado, yo creo ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, yo! ¿Sí? ¡Vale, Franker! ¡Vamos! Venga, vamos en busca y captura de mesa de crafteo, tío, que aquí tampoco hay ¿Si vamos al centro, tío? ¿En el centro no hay? ¿Seguro? Creo que sí, eh Creo que no, es que los mapas nuevos la están quitando del centro para que la gente no sepan que hay Vente, Luzo, vente ¿Dónde estás? Vente al centro ¿Por aquí hay una fijo, eh? ¿Seguro? Seguro, tío ¿Me costaría algo? Ven esta si que hay al centro Espera Esto es una subida del centro también Esto no nos va a dar para nada ¿Ah, sí? Vamos, pues, va Buenas galletas, como siempre Vale, yo detrás ¡Vamos, vamos! ¿Tienes espada mejor ya? Sí, tengo una de piedra Vale Flechas encima Cargadito, cargadito, tío Eso me recuerda que me tengo que poner el arco ahí Menos mal, eh Menos mal Ah, no, aquí hay Todavía ganaremos Uff, tensión, tensión Ya ganaremos la partida y todo ¿Has visto? Me ha sponsorizado a alguien Gracias Gracias, bye, monzu Bye, monzu No me has jugado, eh Ah, sí, ¿qué hay? Sí, que hay en el centro Vamos ¡Luzo, uno aquí, uno aquí! Men, 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 men Craftea, craftea, craftea Que tengo la espada Para la espada de hierro No tengo nada Ah, tiene espada de hierro, este hombre Yo también Voy tras él A ver No me ha visto, tío Voy tras él que no me ha visto ¡Hostias, que viene, Luzu! ¡Prepárate, prepárate, eh! Aquí arriba, Luzu Espada de diamante, de diamante, digo De hierro que tiene No me ve, no me ve, no me ve Vamos a por él, a por él No me ve, no me ve No me ve ¡A por él!